¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. El movimiento Basta Allá le declaró la guerra a los autos oficiales que se usan en forma indebida. Todos ustedes, los integrantes del movimiento, que vean un auto oficial en una posición que no es la correcta, saquen en la foto y me informan. Los vamos a escrachar uno por uno y los vamos a denunciar, si se puede también, en la justicia. No nos entreguemos, vamos a unirnos. Todos serán corresponsales. Guerra a los autos oficiales de las intendencias, de las fuerzas armadas, del palacio legislativo, de presidencia de la república. Todos los autos oficiales que ustedes crean que están siendo usados en forma indebida, foto, informe y los escrachamos. Total reserva al que manda la información.